Hoy me he levantado por la mañana y he dicho Joder macho, ¿cómo me apetece hacer un vídeo sobre insectos? Y os lo juro, o sea, ha sido levantarme y ponerme a escribir. Lo que pasa es que tenía la duda de... El tema de los insectos es bastante complejo, hay bastante lío, hay mucho de qué hablar. Entonces, pues quería ir a una cosa que me parece lo básico, lo que hay que saber desde el principio para empezar a entender un poco el tema de los insectos. Hola, bienvenido a Will Live, tu canal de divulgación científica. Lo primero que tenéis que saber es que los insectos es el grupo de animales más diverso y variado de la Tierra. De hecho, hay más especies de insectos que del resto de animales en todo el planeta. La primera característica de estos es que el cuerpo se divide en tres partes alimentadas denominadas tagmas, que son cabeza, toras y abdomen. La segunda característica, y por eso se les llama hexápodos, es que tienen tres pares de patas, es decir, seis patas, que además se encuentran en una única parte del cuerpo, que es el tórax. Es decir, que si veis un bicho con patas en el abdomen, pues no es un insecto. Por último, los insectos suelen presentar con bastante frecuencia uno o dos pares de alas, aunque también pueden carecer de ellas. O incluso pueden presentarlas reducidas, lo que se denomina alas vestigiales. Bien, en este vídeo lo que quiero hacer es presentaros cómo se denominan científicamente algunas órdenes de insectos que a mí me resultaron interesantes, me gustaron o simplemente creo que nos podemos encontrar día a día. Hay muchísimas órdenes de insectos, pero bueno, esta es la lista que os he hecho. ¡Por orden alfabético! Empecemos con los coleópteros. Este es el orden de insectos donde se encuentran los escarabajos, con esas formas de la cabeza y esos colores tan característicos. También tenemos a los dipteros, que es el orden de las moscas y los mosquitos, esas pequeñas que nos molestan a la hora de la siesta o los chupópteros que pueden transmitirnos enfermedades. En tercer lugar tenemos los dictiópteros, el orden donde se encuentran las cucarachas, las amigas de la noche y las mantis, las reinas del camuflaje. También tenemos a los efímerópteros, donde encontramos a las efímeras o cachipollas, con esas colas tan estilosas. Por cierto, esas colas en realidad se llaman cercos. También podemos ver a los hemísteros, donde están las chinches de campo. Los homópteros es el orden al que pertenecen los pulgones, pequeños animalitos verdes que podemos ver algunas veces incluso en las plantas de nuestra casa. Y en este orden también encontramos las cigarras, expertas en el canto. Después tenemos los simenópteros, donde encontramos a las abejas, expertas fabricadoras de miel y polinizadoras, las hormigas, insectos muy fuertes y que trabajan muy bien en equipo, y las avispas, aquellas que a algunos os dan tanto miedo que os piquen. Los isópteros es el orden donde se encuentran las termitas, expertas comedoras de madera. Los lepidópteros es el orden donde se encuentran las mariposas y las polillas, sin duda las más famosas por las formas y colores tan variados de sus alas. También tenemos los otonatos, que son las libélulas y los caballitos del diablo, característicos por ese vuelo y esa forma del cuerpo tan llamativa. Tenemos los ortópteros, donde encontramos los altamontes, grillos... Los siguientes son muy interesantes y son los fásmidos, a los que pertenecen los insectos palo y los insectos hoja. ¿Hay algo más fascinante que nos haya podido dar la evolución? Ahí tenemos también los tirápteros, que son los piojos, que alguno los conocerá muy bien debido a determinadas experiencias. Ten cuidado que a lo mejor ahora mismo te empieza a picar un poco la cabeza. Y por último os he traído a los sifonáteros, donde se encuentran las pulgas, aquellas responsables de que tu perro esté todo el día rascándose. Nada más por hoy, espero que os haya gustado este vídeo y a partir de ahora, cuando vayáis por la calle, pues sepáis cómo se llaman unos bichos u otros en función de sus órdenes. A partir de este vídeo empezaré a ir hablando de los diferentes órdenes o de insectos concretos, contando peculiaridades, características o cosas que, bueno, que a mí me resulten interesantes. Así que espero que os guste. Y recuerda, si te gusta el canal, suscríbete, comparte el vídeo si te ha gustado y aparte, dale a like porque me haces muy feliz. ¡Hasta otra! Son un grupo de animales que se encuentran dentro del filo de los... La primera... La primera característica de estos es que el cuerpo se divide en tres partes sementadas, cabeza, toras y abdomen. La primera característica de estos es que el cuerpo se divide en tres partes... ¡Ay, no sé qué me pasa, tío! Se encuentran dentro del filo de los artrópodos y dentro del subfilo de los... de los hexápodos. La primera... No puedo, tío. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Gracias por ver el video